Vamos directo al grano. Menudo lío en el que se ha metido el colega Tomás Castro. Menudo lío. Y todo por decir que la J ni siquiera tenía ficha. Oigan bien, repito, todo por decir que la J ni siquiera tenía ficha. Que no tenía antecedentes penales. Que eso era mentira. Ahora lo que sale es que no tenía ficha, no tenía antecedentes penales porque él habría pagado para borrarlos. Eso hace de inmediato que al menos a nivel teórico, el sentido común lleve a la procuraduría a plantearse lo siguiente. ¿Tenía conocimiento Tomás Castro de que la J no tenía antecedentes porque su defendido pagó para que se borrasen? O en su defecto estaba con conocimiento, de conocimiento pleno de él que la J no lo tenía porque mandó a quitarlo. O no lo sabía o sí lo sabía y dijo deliberadamente que ni siquiera los tenía. Una frase que él se la pudo ahorrar. Pero esa frase es la que hace ahora, repito, que la procuraduría mire hacia Tomás Castro. Aquí usted puede activar incluso un tema de persecución política, pero no resultaría creíble porque Tomás Castro a este segundo no es una figura política que amenace con arrebatarle el poder a Luis Abinader ni con dividir más la oposición. Su proyecto político está en la cuna, como se dice. De hecho, yo ni siquiera sé si Tomás Castro logró legalizar ante la Junta su partido, por el cual él iba a ser candidato o si en efecto un partido minoritario lo iba a escoger como tal. Ahora, lo último que necesita una figura que usa un discurso de ética y moral para criticar el accionar de la corrupción de quienes están y quienes estuvieron. Lo último que necesita es un cuestionamiento de la procuraduría. Amente que en efecto habrá quien cuestione el hecho de que Tomás Castro siempre esté relacionado a figuras que a su vez son involucradas en hechos de este tipo de cosas, ¿no? Venta de sustancias ilícitas, etc. Bueno, yo diría es abogado, es abogado y tengo entendido que también le ha tocado defender muchas causas ya de cara a personas de escasos recursos. Yo honestamente en esa parte no me meto porque repito, es un ejercicio profesional y en honor a la verdad, aun usted sea malandro, aun usted sea César el que solía abusar, se necesita. Se necesita de un abogado, se necesita alguien que lo defienda en un juicio. Es lo más sano, no solo por la democracia, sino para proteger la integridad humana de un abuso. Para proteger la integridad humana de un inocente es necesario que aquel que todos presumimos o sabemos o sentimos culpable también tenga derecho a una defensa. Y Tomás Castro es un profesional. Ahora, este asunto de explícitamente decir, él no tiene ficha y que ahora salga a relucir que no las tenía porque pagó para borrarlas, involucra directamente a Tomás Castro. Y ahora, irónicamente, Tomás Castro, en vez de ser el abogado de la Jota, es inevitable verlo ya como parte del coro, como quien dice. Claro, y aquí voy a conjeturar con lo que viene ahora, porque sé que el tema es muy delicado. Claro, porque si yo te comparto un secreto, si yo te comparto un secreto y tú me sigues haciendo el coro en base a ese secreto, ya no es un asunto de abogado defendido, es un asunto ya de compinches, de compinches. Entonces, esto no pinta nada bien para Tomás Castro. No lo pinta. Porque se trata de una persona, me refiero a su defendido, que se sospecha fue quien en verdad amenazó a la procuradora. Y digo, se sospecha. Hay quienes lo dan por hecho. Ahora bien, esa frase de la ficha de no haberle dicho Tomás Castro, no estaría ahora mismo en esta vuelta, como se dice en Buen Dominicano. ¿Tú sabes que el hecho del Partido de la Revolución? ¿Cómo es? ¿Partido de la Revolución? Revolucionario Moderno. Revolucionario Moderno. PRM. Dios mío, qué originales, qué originales son estos políticos. Pero hay que admitir que fue una empresa exitosa. Ah, es una empresa. Yo pensé que era un partido político. Los partidos aquí son empresas, eso tú lo sabes. Fue una empresa exitosa porque solamente, con tan poco tiempo de haberse sido formado, lograron la presidencia de la República. Sí, a solo dos elecciones. Lograron el poder con dos mentiras. Entre ellas, el del moderno. ¿Verdad? Vendieron eso, sacaron capital de eso y se aprovecharon de una necesidad de la gente de querer algo diferente de la política que no ha tenido en la miseria todas estas décadas. Mintieron con eso. Somos modernos. No somos como los que están. Y otra clave fue figuras como Farideh Raful. Una muchacha joven, con ideas progresistas. ¿Verdad? Todo encajaba a la perfección. Y de hecho, ese partido tiene que agradecerle en gran medida ese triunfo. El que hoy en día, a vida de él, esté en la presidencia. Farideh Raful tiene mucho que ver con eso. Entonces, obviamente, yo siempre tuve mis dudas de ella en específico. Del partido, obviamente, no tenía duda del partido, de lo que iba a ser partido. Más de lo mismo. Ese cuento de modernos y de caras nuevas, eso yo no me lo creí. Pero Farideh, sí yo tenía mis dudas porque en momentos decía, oye, se nota tan sincera esta muchacha, tan enérgica, en esos reclamos donde la población se identifica con ella. Pero la duda venía en el sentido de que, pero es hija de Tony Raful. Se crió en ese ambiente, en esa política podrida. Y decía, bueno, es muy difícil que algo diferente salga de ahí. Pero el experto aquí en Farideh Raful eres tú. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Qué fue lo nuevo que dijo ahora Farideh? Bueno, realmente sí yo le doy seguimiento a Farideh. En las redes sociales. Resulta que Farideh Raful, quien bendijo al partido con su silencio durante todo este tiempo, porque realmente ella le había rayado al desboque, soltó la lengua durante demasiado tiempo, hizo varias metidas de pata. Ella puso en un tuit de hace unas 24 horas, eso de las 10 de la noche del día 2. Dice, los partidos políticos están llamados a ponerle freno a depredadores sexuales, corruptos, lavadores, violadores de la ley. Y no podemos permitir más degradación dentro de la clase política a través de los partidos y ya un poco más de politiqués. Ese idioma que ella no maneja precisamente muy bien, pero que usa con frecuencia. El asunto es, distinguida Farideh, honorable senadora, que resulta que su partido es el que está en el poder. Pero no solo eso, sino que usted es una senadora y una de las atribuciones que tiene lo parlamentario es el fiscalizar el correcto desenvolvimiento de los funcionarios en todos los estamentos del Estado. Y además usted es una figura muy importante del PRM, tal y como el colega aquí presente señalaba. El presidente Abinader prácticamente le debe su presidencia a la labor que usted desempeñó durante varios años en los medios de comunicación. Que más allá de que habían metida de pata de vez en cuando, pues al menos fueron suficientemente coherentes durante suficiente tiempo como para que la gente llegara a creer, incluyéndome a mí, que usted y su partido iban a hacer algo un poco diferente. Finalmente terminamos con la decepción de que no es más que la nueva generación de los mismos políticos tradicionales. El asunto es que si usted entiende que deberían detenerse los depredadores sexuales, los corruptos y lavadores y violadores de la ley, pues usted tiene todas las herramientas para combatir a esos delincuentes, porque alguien que hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas ya de plano podemos considerarlo como un delincuente. Y si no consigue que se accione en contra de ellos, entonces a quien sea que debió hacer esa acción puede presentarlo ante el Congreso, en un juicio político o lo que sea necesario, ¿verdad? Llamarlo a capítulo para interrogarle de por qué razón no ha desempeñado esa función. Y de esa manera, ¿verdad? En lugar de hacer una denuncia por las redes sociales o una declaración ante el miembro de la prensa, puede usted tomar acción real para conseguir que se combatan ese tipo de delincuentes que están desde hace mucho tiempo en todos los partidos políticos. Ahora bien, ¿qué es lo que me parece? Maracayo, esto es básicamente una cortina de humo para ella seguir evadiendo el tema de los préstamos, que tanto criticó cuando era oposición, pero que cuando ella era la persona responsable de velar porque no se abusara de ese recurso por parte del Estado, fue capaz de decir que era incuestionable la gestión que se estaba haciendo desde la comisión que ella presidía en el Congreso con relación a los préstamos. Cuando en política nada, en especial en un parlamento, nada puede ser incuestionable, porque la función de cualquier parlamento es precisamente eso, debatir verbalmente todas las ideas, incluso las que están en práctica, para saber si se pueden continuar o cancelar. De todo modo, no estoy en contra de eso, de combatir la delincuencia y corrupción y demás que están en los partidos políticos, como en todo ámbito de la sociedad, pero ella yo creo que si entiende que no se está haciendo, debería jalarle la soga a la procuradora y preocuparse más por lo que ella puede hacer, más que por lo que debería denunciar, porque yo entiendo que el que una senadora esté denunciando corrupción y delincuencia dentro de la política dominicana, está como absolutamente fuera de lugar. La función de ella es de tomar acción. Y habló de violadores que están en el Congreso, que los partidos llevan a gente que está acusada de violadores, lo lleva como candidatos. Honorable, denúncielo, llame a la procuradora y póngala al tanto de eso que usted ha notado, porque supongo que si está diciendo eso, debe ser porque ella notó algo, o porque se lo sospeche. La ventaja es que el Código Procesal Penal le permite a la procuraduría abrir investigaciones solamente por la sospecha, e incluso por rumor público. Si es que a Faride le llegó al oído algún comentario, ella podría dárselo a conocer a la procuradora, y que entonces Miriam Germán abra la investigación correspondiente. Si se descubriera la realidad, algún hecho real, pues no, porque lo procesen las cortes, pero abrir la investigación. Sí, gestionar el juicio político, en este caso. Bueno, en este caso sería juicio político si Miriam Germán no hiciera las diligencias correspondientes luego de la denuncia, porque no podemos hacer el juicio político si Miriam Germán no tiene conocimiento. Entonces Faride, que es la que está señalando ese tipo de acciones dentro de los políticos, bueno, pues que le avise a la procuradora quiénes son esos políticos que cometen ese tipo de acciones para que se abran las investigaciones correspondientes. Sí, lo que pasa es que ella está iniciando la campaña ya, o su campaña, la está iniciando con la misma fórmula que aparentemente ella cree que le va a dar resultado, la misma fórmula exitosa que la llevó a la diputación y luego a la senaduría, de denunciar al aire. Denunciar al aire, sí. ¿Verdad? La denuncia son del aire. Pero parece que no ha caído en cuenta que el que está gobernando es el presidente el presidente hay que prenderse a su partido. Y es lo que tú dices, o sea, pararse ahí a denunciar y sin tomar acciones me parece que es una irresponsabilidad. Y más cuando es su partido el que está siendo más cuestionado con el hecho de esto de que tienen diputados y acusados de narcotráfico y senadores y precandidatos que hasta el presidente Abinadera tenía que lavarse la mano. Y en la procuraduría un equipo de erasers que se encargan de desaparecer fichas. No, no, y que hasta han llegado al extremo de que el presidente de la república ha dado la potestad a la embajada norteamericana de depurar a los miembros del PRM que están sometiendo candidaturas. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel.